Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en This World of Mine y antes de continuar con el día 12, que es por donde nos hemos quedado, deciros que me gustaría traeros vídeos de This World of Mine, que sé que es una serie que os está gustando mucho todos los días, intentaré traeroslo, mirad lo que tenemos aquí, la biografía, ahora os cuento un poco de esto, pero antes de nada, dos, tres cosas que quería comentar. Bueno, una de ellas es, no estoy trayendo vídeo de este juego todos los días, solo cuando puedo, igual que de Far Cry, de Unity y tal, porque el único que tengo grabado para todos los días es el Dragon Age, que tengo ahí una tira de vídeos grabados de la hostia, porque me dio un bici increíble y tengo para todos los días. También, aquí estamos en Navidad y por lo tanto no me da tiempo a grabar todo, porque estamos de fiestas, que si visitas de los familiares, que hace tiempo que no veo, que si comidas, que si no sé qué, que no sé cuándo, y al final pues no me da tiempo. Y también, bueno, pues fiestas con los amigos, porque es Navidad, todos ellos están de vacaciones y tal, y salimos pues algunas noches y eso. Entonces quiero decir que no tengo tiempo de subir todo lo que me gustaría y por lo tanto, pues pasa esto. Bueno, mañana es lunes, hoy creo que es domingo, sí, mañana es lunes, intentaré subir mañana otro free to play. Me he propuesto subir free to play todos los lunes, porque es una serie que todo el mundo ve muchísimo, supongo que os gustan los juegos que traigo, por ejemplo, Laura Kingdom, se ha apuntado un montón de gente y le ha encantado el vídeo a un montón de gente. Intentaré traer otro vídeo distinto, evidentemente, no otro memeo, ya sabéis que me gusta variar un poquito. Tengo otro por ahí que me gusta mucho, es como si fuese un Dragon Age, pero de página web, así de gestión y tal, ya os enseñaré. Y también deciros que voy a intentar traer los vídeos de This World of Mine todos los días, voy a preparar bastantes vídeos hoy, entonces le vamos a dar mucha caña. Y una última cosa, me gustaría también a toda esa gente que pone comentarios de hace esto, hazlo otro, revés o no, que está mal, no sé qué, que sepáis que es mi primera vez en This World of Mine. Yo me he pasado Dark Souls 2 sin morir, pero para pasarme Dark Souls 2 sin morir he tenido que jugar Dark Souls muchas horas y por lo tanto no acepto consejos de alguien que viene, ha jugado muchas horas a este juego y te viene a decir lo que tienes que hacer. Es mi primera vez en este juego y ya he dicho que me gustaría aprender las cosas por mí solo, como hago en todos los juegos. Estos juegos tienen un proceso, un proceso de aprendizaje que es error y solución, no hay más. La cagas, la solucionas en la siguiente partida o la próxima vez que te pase, pasa eso. Entonces, intentar ser un poco coherentes con los comentarios porque veo comentarios de gente que parece que no entiende que es mi primera partida y que probablemente ellos sean muy buenos en este juego y saben mucho, pero porque se han pasado este juego y han jugado mucho más que yo. Entonces, por favor, os lo pido, venimos aquí a ver el juego, no a ver si lo hacemos perfecto o lo hacemos bien. Es que yo de verdad que hay gente que me parece que tiene mentalidad de 12 años en este juego. Entonces, bueno, en este juego y en todos los vídeos quiero decir que hay gente que parece que cuando comenta toda la inteligencia que tienen para decirte lo que tienes que hacer en el juego, en la cabeza para expresarse y darse cuenta de la situación la tienen muy, muy baja, la verdad. Entonces, bueno, dicho esto, porque he visto ciertos comentarios que no me han gustado, vamos a seguir con el juego, con toda la información que os he dado. Y bueno, como digo, aquí tenemos como una especie de diario, ¿veis? Nos dice todos los días y tal, esto estaría bien, bastante útil la información y tal. Bebedora de café, tenemos aquí a Pavel, este no es nada, simplemente corre rápido, esto es un tío sano, ni café, ni bebe, ni fuma, ni nada, como yo. La Emilia esta, que también es bebedora de café, el Pavel este, este es fumador, o sea que si conseguimos tabaco y cosas de estas y si se los da más a la gente correspondiente, creo que podríamos ir un poquito mejor. Bueno, vamos a ver, tenemos a Katia con mucha hambre, bueno, con hambre, a este con mucha hambre, venga, pues este que coma, come. Emilia, con mucha hambre y algo enfermo, pues se está recuperando. Pavel, con mucha hambre y enfermo, se está recuperando. Katia, con hambre, triste y muy cansada. Vamos a ver qué ha traído Katia, que hemos traído muchos materiales y vamos a ver si podemos construir algo a bordo. Venga. Hoy, hoy pretendo darle bastante al This World of Mine para que tengamos vídeos para estos próximos días, ¿de acuerdo? Sofá, esto nos falta madera, taller, taller no tenemos, ¿esto qué es? Trampa para animales pequeños, se fabricó una trampa para animales pequeños, ¿y estas trampas dónde se ponen? Ojo, ¿eh? Esto lo vamos a dejar para un poco más adelante. El taller de metal, bueno, todo eso está hecho, ¿no? Espérate. Aquí tenemos, taller de metal, esto, ¿qué es lo que nos falta por hacer? A nosotros, realmente, nos falta hacer algo. El fogón, la trampa esta, el jardín de hierbas, el alambique de aguardiente. Con un poco de paciencia, algo de agua y azúcar, podemos fabricar alcohol. Fuerte, pero sabor rebuznante. Podríamos cambiarlo por cosas que necesitemos, pero no nos peres demasiado, ¿vale? Podemos hacer el alambique este, yo creo. Vamos a colocarlo por aquí. Bueno, aquí vamos a tener todo. Vale. El cocinero este puede hacer algo más de comida, porque deberíamos de dar comida a la gente, tío. Está la gente con bastante hambre. Sí, 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 podemos. Lo que nos falta es esto. Vamos a hacerlo con los libros. Lo hacemos con los libros, porque los libros, a pesar de entretenidos y tal, realmente no los estoy dando uso. Quiero decir, no sé si pueden pararse a leer. No, no tengo ni idea. Tenemos que mejorar también los talleres para que nos den mejores cosas. Eso es algo que debemos de hacer. Vale, ya tenemos comida. A ver, lo tenemos. Vale, solo quedamos dos. Nos faltaría... Otro fuego más, ¿no? ¿Puedo hacer o no? A ver si puedo hacer cuatro de comida. Mejoría, mirad. Deberíamos de mejorar las cosas, ¿no? Como será mejor. Ahora sí. ¡Vale! De puta madre. Katia. ¿Qué es esto? Vale, esto también necesita. Esto... Y podríamos hacer... Y podríamos hacer... Aguardiente. No me voy a gastar esto para hacer... Vamos a ver las mejoras que nos valen. Para tenerlo en mente. Hostia, es que las mejoras valen un huevo, tío. Ojito, ¿eh? Con esto. Las mejoras valen una barbaridad. Está muy cansada, ¿eh? Debería dormir. Vale. Vamos a tener que ir al colegio por mucha madera. ¿Habrá alguna manera de aumentar la capacidad? Eso sería... Algo que podríamos ver. Cansada. Esta está bien. Levántate, anda. Que tú estás bien. No estás cansada. Vete a comer algo. Y Katia que se vaya a la cama, tío. Katia, la pobre. A ver si se supere a Pavel. Que falta le hace al hombre. Y... Realmente yo creo que ya... Ya basta, ¿no? Con todo lo que hemos hecho por aquí en la casa. Hemos hecho esto que ya nos servirá para algo y tal. Pero creo que ya está. De momento no tenemos que hacer la cosa esta. Parece de... No tienen frío. Está a 18 grados. Es muchos grados. Vale. Le voy a dar a cabardía. Digo de... La estufa. Es de lo que estaba hablando. Vale. Vamos a ver. Veamos. Rebuscar. Con hambre. El enfermo. Katia está cansada. Este está enfermo. Pero se está recuperando. Pero me quiero llevar algo con esto, tío. Con mucha hambre. Me voy a llevar a Katia. Me voy a llevar a Katia otra vez. Aunque esté cansada. Mañana dormirá. Hasta que duerma. No. Vigile. No, no, no. Que duerma en la cama. Este que duerma en la cama. Y este que vigile. Este. Vale. Vamos a la escuela otra vez. En la escuela había un montón de cosas. Vamos por ahí. Me voy a llevar la palanca. La pala. Es lo que habíamos dicho que había que hacer. Me he olvidado. Bueno. No pasa nada. Venga. Rebuscamos. También hemos visto un hotel. No sé si lo recordáis. Que había también gente. ¿Dónde nos habíamos quedado aquí? En la escuela. Vale. Por aquí no. Han atrancado la puerta. Ah. Calla. 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 Que aquí no podíamos entrar porque necesitábamos algo para poder abrir las puertas. ¿No? No, no, no. Espérate. Tenemos una escalera aquí. A ver. Ah, sí. Esto era. A ver. Una hoja de sierra. Eso es. Lo que necesitábamos. Vale, vale, vale. Pues no he venido acá. No, calla. Pero aquí había mucha madera. Me acuerdo que dejé mucha madera. Vamos a por la madera. Recuerdo que dejé muchísima madera por aquí. ¿O no? ¿No dejé yo madera, tío? Pues, eh... Mal asunto, gente. Mal asunto, eh. Ah, sí. Aquí, ¿no? Yo recuerdo que dejé un montón de materiales por algún lado. Ahora mismo no me acuerdo. A lo mejor es el hotel. Pues no. Joder. Pues vaya noche que acabamos de perder, gente. Y todo por no acordarme lo que hice el anterior, tío. Me he cagado la leche. Venga, venga. ¿Por aquí no podéis huir? ¿Por aquí no podéis huir? Ahí estaban los barrotes esos. Espera, 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 espera. Calla, calla. Que no hemos terminado, gente. Me acabo de dar cuenta. De que hay otra escalera aquí. Que no la había visto. Baja. Efectivamente. Vale, perfecto. Nada, nada, nada. Menos mal, tío. Ya estaba cagándome en todo. A ver. Una sierra. Vamos. ¿Va a haber gente aquí? No creo, ¿no? Lo que pasa es que no hay esto de esconderse. A ver. Hostia. Se ha vuelto a llevar mi comida. ¿Qué hacemos? Se ha dormido, eh. Se ha dormido, tío. Se ha dormido, tío. ¿Aquí hay alguien? Se ha dormido, tío. Ojo, eh. Aquí hay gente. ¿Va a ser un minuto más? ¿Qué más hay por ahí? Claro, es que no sabemos si son hostiles o no. Voy a bajar. Bueno, ya me ha visto, ya da igual. Hola. Ya me han visto, no parecen hostiles. Y además esto no es robar, eh. Si fuese a robar saldría algo ahí. Esto sí sería robar. Vale, y ahí parece que tienen como un almacén, ¿no? Vamos a dar la presa. Esto tampoco es robar. Toma mucha agua, eh. Bueno. Mientras no sea robar, genial. Pero hay un montón de gente aquí refugiada. Eso sí sería robar, ¿veis? He preparado hasta el hijo secreto detrás del frigorífico, como me pediste. He puesto algunas cosas para que veas que sí te sirve. Eh, mira, aquí me sale, ¿lo veis? Encontramos la nota, por lo tanto encontramos el el hijo. Vale. Aquí hay que venir con una sierra. Alcohol. Y conmigo. Y tampoco robar, así que... Voy a ir rápido porque si no... Palanca, aquí. Vale. Venga. Vamos a abrir esto. Aunque hagamos ruido. Estamos haciendo ruido, pero como somos... Coleguitas de toda esta gente... No va a pasar nada. Si es... Hay que ver qué hay aquí. Vale. Pues parece que ya hemos registrado todo el colegio. Lo que nos falta es solamente... Eh... Son cosas de... De eso, de la sierra. Falta esta habitación. Bueno, espérate. Aquí veo más plantas abajo. No, no hay más. Y aquí tampoco es robar, así que... Oh. Nada que valga la pena. ¿Qué es esta? Uy, qué saltada. Ya está, gente. Ya está, no hay más. Vámonos. Además que ya se me acaba el tiempo. Si pillamos una hoja de sierra, tenemos que venir aquí porque podemos abrir esto, coger todo esto. Podríamos robar aquí también. Ahí parecía que tenían algo. No les voy a robar ahí en toda su cara, claro. Porque puede ser que me peguen una paliza. Pero bueno. Bien. De momento bien. No ha estado mal. Tampoco trae mucha madera, que es lo que más me importa ahora mismo, la madera yo creo. Pero bueno. Nos apañaremos. Día 13, ¿no? A ver cuántos días duramos en la primera partida. Si no llego o lo que sea, me matan. Pues empiezo otra partida y ya está. De momento la serie está muy guapa. O sea que no tengo pensado acabarlas y me matan. No, por el estilo. Se encuentra mucho mejor, ¿de acuerdo? Perdón, hemos conseguido bastantes cosas. Esta debería de dormir. Esta solamente tiene hambre. Levantate. Katia, me he estado dormiendo. Vale. Este... Queda comida, por ejemplo, ¿no? Aunque más o menos tenemos ya algo. Uy, está comiendo. Mierda. Lo que quería era hacer comida. ¿Por qué no hace comida? Ah, porque primero hay que comérsela para poder hacerla, ¿veis? Si hay comida en el este, no se puede. Con mucha hambre. Enfermo recuperándose. Levantate. Qué vete. Está comiendo. Corre. Mucha hambre. Esta tiene hambre. Está cansada. Vamos a dejarla dormir. Esta... Tiene hambre. Vamos a decirle que como. Total, voy a hacer más comida ahora. Pavel, a la cama. Es que tú estás enfermiendo, chote. No podríamos hablar con ellos, usando la tía esta. Vale. Veamos. Hay una de verduras. Podría hacer dos platos. Necesito madera. Cuídense. Todo siempre. Loco. Ahora. La madera está siendo ahora mismo un bien muy preciado. Vale, este es el tío. Este es el comercial. Tendría que ir. Bueno, igual voy con esta. No quiero despertar a Katia que está durmiendo. Hagamos otra. A ver. ¿Qué trata hacemos, machote? ¿Tienes madera? ¿Qué es lo que quiero? 17 madera. Vale. ¿Qué puede ser por esto? Pues no sé, macho. Si olvidas esto, tienes que estar de pronto. A ver, vamos a ir por partes. Sí, 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 sí. Mirad. Este alcohol vale mucho, eh. Mirad. Dos de madera. Dos. Dos. Fijaros, eh. O sea, estamos hablando de que siete de madera es un alcohol, eh. Es mucho. Vale. Si directamente te cambio por esto. Te tengo mucho. No. No. No estoy acá, por favor. Sí. Pero tampoco le puedo dar tanto, tío. Vale. Y si te doy... Tabaco. Tabaco. Sí. Sí. El tabaco parece que... Perfecto. El tabaco este nos va a salir muy bien. ¿Te doy una ganzúa? ¿Te doy una ganzúa? ¿Te quito un poco de tabaco? Hostia, la ganzúa que valiosa es, ¿no? Yo creo que bien, ¿no? Un montón de madera, tío. De puta madre. A lo mejor lo hacíamos con Katia y nos salía mejor, eh. Pero bueno, Katia está durmiendo y bueno. No quiero despertarla. Vale. Veamos. Si ahora yo quiero mejorar esto. No. Mejorar no. Vamos a hacer comida. Ahora que tengo madera. No, joder. Este es el otro. No te podes ir, machete. El taller este es el que voy a mejorar. Necesitamos mucha madera para mejorarlo, creo. A ver, necesitamos más herramientas. A ver qué herramientas podemos jodir. Madre mía. Bueno, no te creas, eh. Estoy ahí, ahí. Yo creo que si consigo más materiales mañana. Pero, ¿dónde hago el serrucho, tío? Ahí está el terreno, el serrucho. Serrucho. Igual tengo que mejorar para tener el serrucho. Tenemos esto también, de tapiar. Que tenemos uno, un tapeado de estos. Agua, ¿cuánto tenemos? A ver. 11. Bueno. Creo que podríamos simplemente ir. A ver. Simplemente ir a lo siguiente ya, ¿no? Estoy pensando, pero... A ver una cosa. El alcohol hemos visto que es muy valioso, eh. Vamos a tener que hacer alcohol ahí a full. El tabaco también es valioso. Mira, este es de los buenos. Famosa fábrica. Cuatro cigarros, además. Los cigarros esos son buenos y valiosos. Si le doy un cigarro a este... Ah, mira, está fumando. ¿Ya está? ¿Está fumando porque tiene cigarros o qué? ¿Fuman solos? Ahí está el tema. Es algo... ¿Por qué no me salen los cigarros para usarlos en ningún lado? Creo que si los tienen, fuman solos ellos. Perfecto. Perfecto porque es fumador. Lo que no sé es qué le dará. Supongo que le tranquilizará, estará mejor, yo qué sé. De acuerdo. Vale. Tenemos esto, tenemos esto. Venga, vamos a acabar el día. Vamos a acabar el día y vamos a ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, este está cansado. Lo podríamos mandar a dormir. Esta está perfecta, que vigile. Este vamos a rebuscar con él hoy. Y Katia se va a quedar aquí porque tiene hambre y creo que duerma. Bueno, no está cansada. Solamente tiene hambre. Pues vale, se queda este a dormir y vamos con Katia otra vez. Sí, porque mientras no esté cansada me da igual. Es que esta está enferma hasta que no... Vamos a poner a un vigilar a dos. No sé por qué. Es que este está... Bueno, este voy a dormir. En la cama también, por cierto. Que tengo dos camas. Le he puesto a dormir sin cama. Vamos a ver. Vamos a ir así, en principio. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es ir a otro sitio porque la escuela ya está vigila... Está vigila... Ay, madre mía. Visitada, pero no tenemos la sierra. Al no tener la sierra, pues mejor nos quedamos. Iglesia de Santa María por guerra, no sé qué, no sé cuánto. Edificio pequeño visitado, casa abandonada visitada. Hospital de la ciudad. Veamos. Ha sufrido un bombardeo varias veces. Un incendio y otros tantos asaltos. Aún así, sigue funcionando. Una parte del hospital sigue admitiendo pacientes y le salvan la vida. Sobre todo gracias al doctor Jeffingham. Un cirujano reconocido pretende ser firme y mantiene a los otros bajo control. De acuerdo. El hotel había cosas y tal. El hotel había madera, ¿verdad? Y la dejamos ahí. De comida, cierta, gran cantidad de armas. No sé qué, no sé cuánto. Posible intercambio. Vale, vámonos. Vamos al hotel. Sí. Quiero... No recuerdo lo que había, pero quiero ir para allá. Voy a llevarme los cigarros. Creo que eran lo más valioso, ¿no? Y el alcohol. Sí, porque hay posibilidad de trueque. Vamos a ver si hay... ¿Qué tiene? Venga, todo. Vamos, Katy, hija. Mueve el culo. A ver. Yo creo que dejé mucha madera. Aquí había un tío con el que podíamos comerciar. Yo en algún lado dejé madera. Eran los colegios y aquí... Recuerdo que había madera azul. Aquí esto es para robar, si os dais cuenta. Aquí. Nada. ¡Puah! Toma, que puta madre. Genial. Venga. Bien. Joder. Qué bien. Vale. Si me llevo... Si dejo esto y me llevo más madera, mejor. Ok. Y esto también. Sí, me llevo toda la madera, gente. Me llevo toda la madera. Ahora, sabemos que en esta planta lo hemos dejado en la tercera, ¿vale? Venimos mañana a esta planta. Necesito la madera. Necesito la madera porque vamos a upgradear todo lo que tenemos, ¿vale? Cuando tengo comida y tengo de todo, pues creo que bien. Katy ha vuelto. Lo siguiente creo que es conseguir verduras para mantener un poco más la comida. Aunque tengo latas todavía. Tengo carne, pero carne solo me permite hacer un frasco de esos de comida. Una sopa. De la otra manera puedo hacer dos si tuviese verduras también. Pero he conseguido mucha madera. Es importante. Yo voy a la madera. No se me ha saltado. Aquí viene el baroncho. Voy a quitarnos toda la fuerza. Alguien ha intentado... Ah, vale. Joder. Pensaba que me habían quitado 20 madera. Digo, hostia. Alguien ha intentado robarnos. Solo era un par de buscadores. Así que he conseguido ahuyentarlos. Tenía algunas armas, pero no para todos. Emilia ha sufrido heridas. Pero los alagantes no han robado nada. Bien, perfecto. Ha sufrido heridas leves. No pasa nada, no pasa nada. Absolutamente nada. Venga, Katy, te lo has ganado. Vete a comer y vete a dormir. Vamos bien, ¿eh? Yo creo que vamos bien. Mucha madera. Me hacía falta. Ahora comemos un poquito. Vamos a coger a este. Ahí está. Herido leve. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos bien, de nuevo. Vale, ahora me falta el otro. Pero madera tenemos mucha. Perfecto. A ver. Mejora el taller. ¿El taller qué se podía hacer? Voy a echar un vistazo. Palanca. Una pala, tío. Por fin puedo hacer una pala. La hago, ¿no? Bueno, de momento no me hace falta. Podría hacer otro cuchillo. Para el tema de defenderme y tal. Pero es que quiero ahorrar, tío. A ver. Mejorar el taller. Vale. Ahora nos hace falta de lo otro, gente. Voy a decirle a esta que coma. Creo que voy a pasar al día siguiente ya, otra vez. Voy a irme al hotel otra vez. Y voy a intentar conseguir el otro tipo de materiales. Pero sí, estamos cerca de poder mejorar una de las mesas. Lo que no sé es cuál. Si es el de metal o el taller. Creo que el taller. Tengo hambre. Con mi hija. A esta le podemos dar también algo para las heridas. Pero prefiero no darle porque son leves. Lo del enfermo del Pavel dura un huevo, ¿eh? Lo estoy protegiendo demasiado ahí, guardándole y tal. Pero creo que lo voy a coger hoy. Con hambre, triste. Bueno, esta puede rebuscar otra vez. O sea que no pasa nada. Esta que duerma la cama. Este que duerma la cama. Y este que vigila. Vamos al hotel otra vez. Visitado. Go. Nos llevamos la palanca. Y los cigarros otra vez. Caben cuatro y valen para tradear. Para buscar. Supongo que puedes matar a la gente que hay en los sitios. Por ejemplo, estos del hotel. Los matamos y nos quedamos con las cosas. Pero no creo que sea muy sano, ¿no? Hacerlo, quiero decir. No sé, no sé. Tendremos que probar también. Aquí podemos robar y no nos viene. A ver qué hay. Y no, 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 no. Suéltalo, suéltalo. Vale. Uy, tiene pistola, ¿eh? Me dejará abrir la puerta. Vamos a probar. No. Solo quiero abrir la puerta esta. Que no te intento robar, que no quiero hacer nada. Me estoy apuntando. ¡Eh, eh, eh! Vámonos, vámonos, vámonos. Pero, ¿por qué me matáis? Me estoy yendo. ¿Esto qué es? Sale aquí una de esta nueva. Esta vez te dejo marchar. La próxima te mataré. Nos han fosteado pero bien, ¿eh? Herido de muerte. Joder, chaval. Por abrir la puerta. Bueno. Es otro de los errores que hay que sufrir, gente. No hay más. Fistblood. Nos han dado primera sangre del ogro. No hemos terido nada. Me han herido de muerte. Hostia, puta. Estoy jodidísimo. Katia se está desangrando. Parece que no va a sobrevivir. Wow, chavales. Estoy jodidísimo. Pillones de herido de muerte, deprimido, cansado, con hambre. Madre mía, chaval. Cómete una lata. Uff. Nos han jodido que te cagas en el hotel, ¿eh? No esperaba que me disparase. Por abrir la puerta. Llevan pistolas, además. Uno llevaba escapeta, otro pistola, en fin. Herido de muerte. Ventado. De tu mamá también me encuentro bien. De tu mamá también me dedica a los tres programas adelante. Vale. Estos son cuatro tipos de... A dormir, ¿eh? A dormir ya, Katia. No puede ni andar la pobre. ¿Te vas a bajar por ahí? Baja. ¿Te vas a escaleras, hija mía? Que te van a matar. Bueno, en fin. Con mucha hambre. Este... Tengo que cocinar. Qué putadón, gente. ¡Qué putadón! Espera, ya está. Puedo hablar con ella. A ver. No puedo hacer dos porque me falta ese tipo de comida. Puedo hacer de esto. Vale. Para aquí un momento. Habla con ella. Que está deprimida. A mí creo que le hace más falta dormir que hablar, pero bueno. Cálmate, cálmate. Todo va a salir bien. Si te mueres, te comemos. No te preocupes. Y así nos salva la vida a nosotros, ¿vale? Venga. Ala, a dormir. Katia, escúchame. ¿Qué quieres? Que me estoy muriendo. Solo es recordarte que no estás sola. Puede ser otro día. Es que me estoy desangrando, ¿sabes? Madre mía. Hostia, qué putadón lo del hotel. Me dan ganas de coger el cuchillo y me vaya a matarlo. Hostia, pasa que supongo que no los ganaré con un cuchillo. Pero bueno. Hombre, si voy por la espalda y tal. Me meto un viaje. Puede ser que sí. Pero dan ganas, ¿eh? Hombre, es algo que haré. Seguramente. Lo de matar a alguien y tal. Porque quiero ver cómo funciona. Ya está bueno, ¿no? Deja de darme la chapa. Venga, a dormir, coño, ya. Esto no acaba nunca, tío. Se pegan ahí media hora hablando. Que te vayas, coño. A dormir. Ha dormido mal, con hambre. Herido leve. Bueno, está herido leve. Con mucha hambre. Pavel, vete a comer. Anda, machote. Está triste. Esta puede hablar con este porque esté triste. ¿O cómo va? Solamente puede estar deprimido. Bueno, vamos a esperar un poco. Me vendrían bien unos lentajes. Joder. Venga, va. Es que le hacen falta. Es que no hay más. Pavel, a ver. A ver, a ver. Ha comido ya, ¿no? Venga, a ver otra vez, hijo mío. Ay, madre mía, gente. Qué mal me ha salido de lo del hotel. Por Dios, no esperaba que me matase. Ahora bien, lo único bueno de eso es que he abierto el hotel. O sea, he abierto la palanca. Vamos a llevar a Pavel. A buscar. Al hotel. A esta, que duerma en la cama. Este, que vigile. Y esta, que duerma en la cama. Joder. Esta, Katy, está herida de muerte, ¿eh? Hijos de puta. Hombre, ya a negociar no voy. ¿Sabéis qué pasa? Que si me tiene que... Si tengo que morir y acabar esta partida, al de a cabo, me da igual. Pero yo me voy a vengar. Lo tengo más claro que el agua. Vamos al piso este. Vamos al piso. Este es el camino. Lo abrimos para que no haya nada. No creo que fuese este entonces. Sería el de arriba. Si, es el de arriba fijo. A ver. Este va a ser el primero a morir. Gente, si tengo que morir, muero. Me da igual. Mire, 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 mire otro. Este tiene una escopeta. Mierda, mierda. No. Está muerto. Está muerto, dice. Sal, corre, corre, corre. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Corre antes de que te maten. Vale. Me he cargado uno, ¿eh? Ahora hay que ver qué es lo que pasa. La siguiente no sé. Porque me han pegado un par de hostias. Pero no... Pero si te dais cuenta, no me han matado. O sea, han esperado que yo maté al otro. Y luego han dicho, está muerto, no sé qué. Y salió corriendo. Vale. Supongo que no se sentirá bien. ¿Cuándo acabará toda esta mierda? Vamos a ser el causante de más muertes, dice. Creo que esta partida la hemos jodido ya. Ya os lo digo. Pero bueno, no me importa. A ver, está muy pálido y no para de toser. Parece gravemente enfermo. Joder. Gravemente enfermo, herido leve, deprimido, cansado. Madre mía. Con mucha hambre. Le preocupa a Pavel. Esta está con hambre. Vete a hablar con Pavel. Vale, la chapana. Con hambre, gravemente herida. Ya no está herida de muerte, está gravemente herida. Vale, paramos a este tío. A ver este. Con hambre, algo enfermo. ¿También estás enfermo tú, macho? Joder. Triste y muy cansado. Voy a tener que hacer otra cama. Para que duerman durante el día o algo, yo que sé. Qué putadón, tío. Bueno. ¿Sabéis qué es lo bueno? Que estas cosas las tenemos que ver. O sea, lo de matar gente, lo de que nos mandan a nosotros. Todo este tipo de cosas sé que verlas. Lo miro como un aprendizaje, no como que lo hayamos hecho mal. Así que... Ahora, a ese hotel vuelvo. Pues yo esta noche, ya os lo digo. ¿Cuánto tiempo pueden estar así hablando? Vamos a ver. De acuerdo. Deja ya de incontrociar. Hay alguien en la puerta. Bien. El traficante está esperoso. A ver, un momento. A ver, un machote. Joder. Qué putada, eh. Supongo que ese tío ya no vuelve a salir. El que hemos matado, evidentemente. Ese ya ni de coña. Materiales. Mira, necesito esto. Vale. Y te puedo dar... Tabaco de este, que tenía cuatro. Y ahora tengo solamente dos. Porque el cabrón este ha fumado el otro. Pues sí que han fumado, eh. Porque yo tenía bastante más. Pero bueno. Necesito agua, eh. Mira, 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 mira. Quita eso, cabrón. Tres ganzúas. Una palanca le podría mostrar. Es interesante, no sé qué. Por haberlo fabricado. Hostia, pues esta palanca está muy usada, eh. Prefiero quitarle las ganzúas. No. Prefiero meterle las ganzúas. Qué coño que tengo muchas. ¿Y verdura? No tiene verdura, tío. A ver, cómelo. Vamos a mejorar esto. Vale. Se fabricará taller avanzado. Vamos a fabricarlo. Y vemos qué ofrece el taller avanzado. Madre mía, hermanos. Hasta que llegue a la cama. Pobrecito, tío. Hola, hostia. Esta muerte ha sido la colma que va a ser. La gota que colma el vaso. Ha sido la que colma. Ya decía yo, digo, no lo estoy leyendo bien. Pero es que no está bien. Esta muerte ha sido la que colma el vaso. Dice la gota. Vale, a ver. Esta tía, mira. Este taller ha avanzado. Ojo, mira. Foco de calor. Mezcladora. Y termorregulador. Regulador. Otra cama. Que no os vendría mal. Vale, pues esto es para fabricar estas cosas, gente. Ya está. Tampoco es para nada. Cultivar plantas en interiores. Voy a hacer eso. Ahora me queda la duda de ¿El tío que hemos acuchillado y matado deja sus cosas en el suelo para robarle la escopeta, por ejemplo, que llevaba? ¿O qué? Vale. Entonces ahora podemos fabricar cultivos fuera, ¿no? Está, pero necesito todo esto. Caramba. No tengo nada. Vale, para acabar el día. De noche. ¡Puah! ¿Cómo lo hacemos ahora? Gravemente herida. Deprimida. Tengo que llevarme a uno de estos. Voy a llevarme a esto. Es la única que puede hacer algo. Madre mía, se están todos jodidos, macho. Alguien tiene que vigilar. No es que duerma. Dormir, 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 vigilar. Vale. Hotel. Esta no tiene pinta de ser una asesina. A ver. ¿Dónde está el cuchillo, tío? Ya hemos gastado el cuchillo. Llévate las gantugas. Ah, coño. Si el cuchillo está aquí, me cago en la puta. Si me lo he puesto. Pensaba que me había puesto la palanca. Llevo muy poco espacio para robar, pero bueno. En fin. Venga. Vamos a ver qué tal está esto ahora. Aquí había un tío que era que vigilaba aquí abajo. Ahora no está. Supongo. Porque es el que hemos matado. Vamos a mirar. No está. Vale. Ahora hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque supongo que estarán vigilando. Esta está aquí arriba. Sí. El que no está es el que hemos matado. Está aquí arriba. Ahora hay que bajar en cuatro. Y como podéis ver, sus cosas no están. No está. 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 Si la palmo, palmo, ¿eh? Me da igual. Lo que quiero es ver cómo está esto. Cómo va. Venga, muévete, cabrón. Go. Perfecto. ¿Sube para arriba el tío? Sí. Menos mal que más traigo anzúas. Mirad. ¿Vale? Anzúas. Dale. Si mato al tío arriba, ¿lo irán los otros? Supongo que sí. Mirad que de cosas. La munición es lo que nos hace falta. Se acumula muy grande, ¿eh? Puta madre. Cierra la puerta. Ojo, ¿eh? ¿Qué es ese ruido? Mierda. He corrido, no sé por qué. No sé por qué hablo bajito. No lo sé. Pero bueno. Llego ahí full, ¿eh? Un montón de armas, tío. Una escopeta, ¿eh? Habría que repararla, claro. ¿Qué hacemos? Vamos. Intento matar al tío este. Quiero ver una cosa. Quiero experimentar con algo. Quiero ver si podemos matar a este tío en la parte de arriba sin que no se llegan los de abajo. Ahora sí solo llevo un cuchillo. No creo que sea muy recomendable. Él lleva una pistola solamente. Va para arriba y siempre usa las escaleras. No, no, no. No se te ocurra. Y anda. Ahora, ahora, ahora. Mierda. Está herido de muerte. ¿Puedes buscar lo que tiene? No. Vale. Sube aquí arriba. Pues esto me parece muy mal. Que lo mates y no puedes coger las cosas que tiene. Unas rejas, eso. Vale. Ok. A ver. Hemos hecho una cosa, ¿eh? Le hemos matado al tío este, pero no podemos rebuscar las cosas que tiene. Eso no me gusta nada. Vale. Veamos. Y los que estaban aquí, ¿qué han hecho? Ya hemos matado a otro. Aquí hay uno. Ojo aquí. ¿Quieres abrir la puerta? ¿No puedes? Pero avanzar. Lo que quieras es avanzar un poquito. Y a ver, ¿qué puedo hacer aquí? No sé si va a ser muy recomendable. Había dos, ¿eh? Pero no sé dónde se han metido. Voy a matar a este también. El otro salió corriendo. Hostia. Yo tengo un cuchillo. Bandido. Sale corriendo. Se va. Si mato a esta gente, puedo venir luego y cogerlo todo. Lo que pasa es que esto no va a ser buena idea. Creo. Están aquí arriba. Ojo, ¿eh? Ojo que voy para allá, ¿eh? Otro muerto. Me tengo que ir, gente. Se acaba el tiempo. Bueno. Esto va a tener sus consecuencias, supongo. ¿Cuáles? No lo sé. Está gravemente herida la tía esta. Si no llega tiempo, supongo que acabará la noche. Aunque no le dé a salir. El lugar que acaba el día. A Emilia le ha sorprendido el amanecer. Sería más difícil regresar. Hostia. Hostia. Que hay que ir antes de que anochezca. Estas cosas hay que verlas, ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo se está poniendo esto, gente? ¿Cómo se está poniendo esto, eh? Nos han asaltado. ¡Chiputa madre! Alguien intentó robarnos. Nos lo parecía muy decidido. Así que hemos conseguido proyectarlo. Que mal que no tuviéramos armas. Bruno ha sufrido heridas. Pero los atacantes no han robado nada. Madre, 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 madre. Madre, madre. ¿Cómo se nos está poniendo esto, tío? ¿Cómo se nos está poniendo todo esto? Bueno, gente. Lo dejo aquí. 10-17. Como veis, hemos matado gente en el hotel. No sé qué. Ahora, ¿qué pasa? Que algo pasará por haber matado a esa gente, evidentemente. O sea, no creo que eso va. Por cierto, no tenemos a la tía. No tenemos a la tía, ¿eh? Va a serle más difícil volver, dice. Y veremos a ver a qué hora llega. Y por lo tanto, no traen las cosas que yo vuelvo con ella. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque de momento la tía no está. Y como digo, hemos matado a los del hotel. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora a partir de aquí. Si vamos para allí lo rebuscamos todo. Evidentemente salimos del paso. Pero no creo que sea fácil. No creo que esto pase inadvertido. Algo pasará, ¿eh? Por haber hecho lo que hemos hecho de matar a gente. No quería hacerlo, pero bueno. Me han disparado y casi matan a la pobreza. Simplemente por abrir una puerta. Entonces, bueno. En fin, vamos a tener que tener un poquito más de cuidado con estas cosas. Pero, como digo, estamos aprendiendo a jugar al juego. Y estas cosas hay que verlas para saber qué es lo que pasa. Y qué repercusiones tiene hacer estas cosas, ¿no? Así que nada. Espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta pronto. Chao.